la vez la rubia del toque de queda vuelve a irse viral la rubia del toque de queda una vez más está en la palestra pública tras un enfrentamiento con su compañero de trabajo mamola mamola la internacional mamola en un vídeo que circula en las redes sociales se puede apreciar como ambos se monetearon manotean en pleno programa el vídeo vamos a ver el vídeo bueno qué galleta eso ha montado camela yo no que yo no creo que es ella como lo que lo caracteriza mamola esa actitud de esta cosa y ella que sí pero eso para llamar la atención esa rubia que llegó ahí en el programa a ese programa porque la pararon una vez en el toque de que hayan el nombre la rubia del toque de queda y le dieron la oportunidad wilson suerte ese programa y esos son de ese tipo de cosas para llamar la atención esos son estrategias que nosotros no la sabemos abroling con ese hecho fan va a seguir eso para ahorita salían a los foques y le hagan otra entrevista y ella está en la palestra pública porque lo único que ya se llama la atención con ese tipo de cosas no hace nada positivo la rubia esa que ella hace pelea ahora como amola y ahorita va a los foques y le enseña a todos sus atributos porque la verdad que decirle ya está ya también la rubia no porque hay cosas que es que se la quita o me hay cosa que no se la podemos quitar la rubia ella es una tipa que está que se fue de cara como la rubia y de cerca no 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 yo no de levito toda una vela tenía de espalda pero no la pude ver porque era en una discoteca y estaba de noche y no la pude ver bien pero mediana dice la rubia oye para los gustos hicieron los colores quizás a él no le atrae sus rostros pero yo me lo encuentro bueno yo la vi la vi la bien persona la bien persona sin masquillaje en un río en un río la rubia en un río en la bajada como ella en la bajada así y mira mi mano hoy me la conocí porque mi esposa me dijo ella el roberto que queda pero te oye exactamente el excepción o te decepcionó ella oye pero tú también también hay gente que lo dice es que para la ruida es que las mujeres nosotras mujeres engañado mucho con el maquillaje pero hay mujeres en el caso de las asiáticas que se ponen cinta adhesiva aquí se ponen cinta de civil se te dedican aquí no 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 se pone oye cosas para aparentar otra y cuando se contan de que engaño no se crean las mujeres en las redes señores están dando me oye ya esto me está dando miedo a mi este tipo de mujeres que invita a la mujer a la vuelta con las mujeres en la playa o en el río sin maquillaje tú sabes que si tiene tensiones si no tiene que no la conozca de que senta en la arena cogiendo fresco tú tienes que conocer a que está mojándose para allá dentro la que están sentados porque se ponen a esta pestaña pero entonces no decisión o la rubia del toque de queda nos sigue decepcionando porque ella lo que no decisión es como maquillaje no que somos pero justamente cuál es el rol de ella o sea la rubia del toque de queda y sé que ella fue famosa por eso de comer tiene como eso de llamar la atención y ve como haciendo cosas que no acostumbra hacer que llamen que piquen que suenen que con esto ya se va a mantener en vez de aprovechar ya es como es el sonido que ella tiene de lo que pasó de que ya tiene un nombre que la conozca en por tal persona úsalo para cosas que te influyan y te ayuden a subir no todos los días vamos a estar hablando de tipo que existe esto y lo otro que no viene al caso y que no te conviene que la rubia del toque de queda a la trompa como mola que no que eso que sea en que suma eso es que mensaje da eso no está dando ningún mensaje positivo tú me entiendes ahora sí que ella hace algo positivo o dijo algo por ejemplo alguna denuncia que uno fulano hizo esto vamos a denunciar en el programa que aprovecha el medio porque tampoco aprovecha el medio ese medio yo no lo veo casi no yo ni en las redes sociales ni nada igual también ella también una vez sólo sabe que como tú dices o como dicen ustedes cada cosa que ella hace con cosas negativas también le mandó fuego el presidente está cuando la buena del anteriormente el tema que nosotros hablamos de ella anteriormente fue que maduro que si yo que una lo que era paraba a trujillo nosotros yo no a luisa vinagre como trujillo ya comparaba entonces que las mujeres ahora en este tiempo no tenemos libertad como en la época de trujillo y eso es mucha mentira en la época de trujillo una mujer no puede andar con pantalones jeans y la única que se puso pantalones jeans en la época de trujillo fue mi nueva mirabal ninguna más para que tú me digas a mí que aquí no hay libertad de expresión porque si no ya no estuviera afuera grabando ese vídeo claro 20 y de esa manera no yo la rubia del toque de queda vamos a tener que el que consejo le le vamos a dar a la rubia que con su que tú lo que con su punto le da la red esto a ella desde volverse he visto para veces ese programa ella tiene sabe tiene llama la atención uno físicamente al hablar sabe manejarse mismas situaciones pero que aproveche ese talento y esa influencia para hacer cosas positivas cosas que ayuden informar educarse transmitir más como mujer con los acontecimientos que están pasando ahora más nosotros los feminicidios y ese tipo de cosas pero no haciendo disturbios y sonidos con cosas que no te favorecen para nada muchísimo talento tú tienes bastante bastante influencia en público joven en un programa que quien no sabe quién es mamola para tú desaprovechar esa oportunidad transmitiendo cosas negativas que no sirven absolutamente para nada claro yo creo que la rubia de toque de queda debería de aparte de ella se panelista en ese programa que está bien porque ya está aprovechando la oportunidad debería de como de hacer algo ella sola por ejemplo como eso jessica pero algo por ejemplo que ese tipo de cosas algo positivo no no está buscando sonidos siempre en las redes sociales porque ya nosotros conocemos ya usted no puede venir a nosotros a vendernos esa temática porque ya con el profesor ya lo fue que ya nosotros descubrimos cómo que se hace como que se hace sonido a nosotros podemos un sonido ahora me meto empezamos a discutir ya ya pongamos en el título una portada ya nosotros sabemos nosotros sabemos cómo hacerlo pero no lo hacemos porque queremos buscar queremos que nos conozcan por una manera positiva no por por tachimando la red y ese tipo de cosas verdad por eso lo que conoce como como ustedes han abordado vamos estos medios son para informar para informar para tú nutrir a la persona y transmitirle mensajes positivos esta joven la de toque de toque de queda cada vez que suena es con algo negativo también ha estado en teteos donde están fuera fuera de dentro de toque de siempre cosa negativa no sé por qué siempre cosa negativa ya la primera que tengo te estoy aquí yo la sigo por lo bien que ella se influye y así mismo estamos aborreciendo sus seguidores porque yo veo siempre que cuando ya sube esos esos malos ejemplos esas cosas negativas veo que dicen me doy cuenta que dicen los seguidores un seguidor menos y así suavemente con eso no se va a seguir manteniendo tiene que reinventarse ahora abrir su mente pensar recapacitar decir que yo quiero hacer porque si dios quiere no vamos a estar todo el tiempo en el tacho de toque de queda ni de nada por este no sé que ella va a ser después de ahí o sea que después que se acaba el toque de queda ya ella va a caducar que se va a agarrar si no toma rega si no recapacita ahora de qué quiere hacer qué proyectos quiere poner ella como mujer en su red social ahora que tiene el auge no va a buscar nada a menos que haga otro show después ahorita grabó un dembow y se pega por ahí señores vamos a una paz y después regresamos con más información